No sé, DJ Dura, 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 dura W Fast, Dura, 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 Dura Dura, 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 Manda arriba porque tú te ves bien, Tura, mamatita te fuiste de nivel, Tura Mira como brilla tu pierna, Tura, dime, no dímelo con el piedra, Tura Dímelo con el piedra, Tura, yo te doy un veinte de diez, Tura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina de baile, Si no tienes nadie, pente pa' mi brazo caile Es el perfume, se siente en el aire Albo con Argentina, tú metelo en Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresté en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren en materia, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Quédate, dura, manda arriba porque tú te ves Sienta dura, mamadita, difícil de nivel Dura, mira como brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, como es que está dura Yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Me gusta como vuelve, esto es ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si te dejes en esa curva, le doy pam, pam Cuando tú recetas, no sé, está pa' comerte bien Me gusta como vuelve, esto es ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si te dejes en esa curva, le doy pam, pam Cuando te dejes en esa retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y ¡tá! Mix Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto, tengo que aceptar Que tú eres la mala, que no lo soy yo No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more 만들 me like a kiddos, baby, just let it be So come and put the blame on me Yo no really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Janté me like a kiddos, baby, just let it be So come and put the blame on me Pretty, 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 só soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre prometí Échame la culpa No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rock solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok Cuando yo te digo fe Dale fuerza Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novio Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver se me vuelve a parar La respiración por verte bailar Si tú sabes que te gusta Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te miro Te muerde la boca Yo solo quiero verte bailando sin roca En la misma cama En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l año Que nadie nos está viendo Si no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Yeah N.I.C.K Nicky, 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 Jack Con el Wisi Con leyenda Haciendo música Y si tú la ves Baby Le vine a buscar Lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame Que está frío el corazón Desde que ya se marchó Necesito de su amor Necesito de su amor Pa' que sale Este dolor Doble Yo no funciono sin ella Recuerdo mi estropella Se robó mi corazón No hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro Y una botella Tú eres esa baby Que me lleva a las estrellas Mi fan de coco Me pone visor y ojo Me pongo nervioso De solo pesar de este coco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con un guille Porque a los que te pillen Con un guille Con un guille No mamita ve que Yo quiero defenderse Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ve que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega toda la suerte Siempre hay un falto crucial Que sé que te pongas Tu mejor labial Seguro mami Que tú vienes aquí Gritarán los cuatro vientos Ay mamita ve que No te lo mueres mami Ya no si desconfías En esta noche si Me lo das a mi Te sacas la lotería Pero mamita ve que Yo quiero defenderte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ve que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Y a ti llegó la hora De con un hombre como yo Te valore Tú sentirás fuego princesa Te quedarás conmigo Hasta que el día venga Me mira Si eres así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un poco por allí Del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Ya no si desconfías En esta noche si Me lo das a mi Te sacas la lotería Baby Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento más a mi Si desde el principio Siempre estuve con ti Nunca me avisaron Cual era el problema De puta estar rodando Porque amas la nena Ahora me loco A mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho bricado Pa' ti ya no hay Uh oh 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 Uh oh 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 No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 Ahora te digo goodbye